Es para continuar nuestros programas tratando los temas de la ecología integral, de la propuesta del Papa Francisco Laudato Si, dentro del contexto de iglesias y minerías y del cuidado de la casa común. Porque como hemos escuchado hace poco, la ONU nos informaba que en el mes de julio hemos agotado ya todos los recursos que el planeta puede producir en un año. Así que estamos ya en deuda con el planeta, con la casa común. Entonces continuamos hoy con más un programa para ayudarnos a concientizarnos de la responsabilidad que todos nosotros, personas, hombres, mujeres tenemos, para que podamos vivir la vida como nos dijo Jesús. Jesús es venido para que todos tengan vida y tengan vida en abundancia. Entonces continuando nuestro programa, vamos a poner un video para que entremos en este contexto para después continuar nuestra charla. ¡Gracias! 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 es bello, hay también l'orchestra, pero que bello y ahora las zanzara, me pongo la zanzara, ¿qué sirve la zanzara? y ya, es la benzina que hace funcionar los signores, todo sirve entonces bisogna convivir con la madura, todo sirve entonces bisogna capir cosa sirve a cada ser y luego gioire, respetar, condividera la tierra con los seres vivientes que Dios nos ha dado y yo he descubierto las cosas increíbles, de los niños, de la foresta, etcétera dando lo estudio, uno es diventado un doctor, el otro es diventado un mecánico, el otro un artista insomma, ecco, possono cambiare la loro terra con l'educazione, con la coscienza de lo que hay intorno a ellos, deben conocer lo que hay ellos saben ya, pero no saben expresarlo hemos visto entonces este pequeño documental y tenemos la dicha hoy de tener aquí con nosotros para compartir con todos ustedes el hermano Giovanni Onore el hermano marianista que es un científico, un hermano especialista en insectos que nos ayuda a comprender la realidad de la casa común de todos los seres vivos para el cuidado de esta misma casa para que todos podamos vivir nuestra vida según la voluntad por la cual hemos sido creados que es la voluntad de Dios entonces damos la bienvenida al hermano Giovanni y que él se presente y después compartimos un poco toda su experiencia de muchos años aquí en el Ecuador para ayudarnos a construir y continuar a edificar esta casa común buenas tardes hermano buenas tardes, con mucho gusto compartiré con ustedes mis conocimientos primeramente me presento bueno, me llamo Giovanni Onore oigan bien Giovanni cantando porque ya el sonido dice que viene de Italia los años, miren la barba, ya comprenden ya los años, adivinen pasaron los anta los anta muy bien, nací por Italia y después entré en la congregación de los religiosos marianistas educadores un poco como los hermanos salesianos jesuitas, algo así dedicado a la educación entonces mi congregación tiene varias universidades Estados Unidos, colegios y también parroquias bueno, la evangelización bueno, yo me especialicé adentro de mi congregación como agrónomo entonces ya empezamos agrónomo ya todo lo que es agricultura entonces aquí en un país muy rico de agricultura me encuentro dichoso donde hay cultivo de palma de cacao, de café papas y hasta trigo bueno, tenemos una bendición un país bendito adentro de la agronomía me especialicé con los insectos imagínense un misionero comprometido con los insectos no es muy en el evangelio no se habla mucho de insectos sin embargo si Jesús dice Padre nuestro que estás en el cielo santificado danos hoy el pan de cada día entonces donde está la relación entre insectos y el pan de cada día y si los insectos son competidores con el hombre para los alimentos entonces allí es la razón por la cual el misionero se ocupa también de los insectos para defender los cultivos para que nuestros hermanos agricultores tengan más más recursos puedan vivir entonces compitiendo hay que luchar en la naturaleza no hay piedad el más fuerte gana entonces los insectos somos más fuertes nosotros no somos más fuertes debemos vivir entonces ya entonces debemos convivir con esta con esta lucha con los insectos para no necesariamente con insecticida con otros medios naturales bueno convivir esto la razón por la cual me especialicé en entomología soy un entomólogo no es un insulto entomólogo uno que estudia los insectos los hermanos insectos hasta dentro de mi congregación me miraban dice Jesús tenemos hasta un hermano que se ocupa de pulgas pioca y cucarachas Dios mío entonces suerte que vino Papa Francisco el cual me rehabilitó entonces dice bueno todos los pequeños seres están conectados entre ellos etcétera etcétera bendito laudato sin mi señor por todos los hermanos toda la creación entonces ahora ahora sea en mi congregación regreso cuando regreso en patria son orgullosos tenemos hasta un hermano especialista de insectos los otros son teólogos filósofos entonces bueno aquí el personaje que está ahora yo trabajaba a la universidad católica la pontificia universidad católica del ecuador me cubilé ahora continúo dedicándome a la naturaleza protección naturaleza estudio de la riqueza biológica que tiene nuestro país ayudando los niños para que puedan ellos mismos tomar las riendas de la conservación de la naturaleza protección de la selva cuidar el planeta nuestra casa que Dios nos ha dado para vivir muy bien gracias hermano por estar aquí con nosotros y en estos 43 años de presencia en el ecuador y todo el estudio el trabajo que has hecho así si usted puede compartir con nosotros la importancia de los insetos también para la vida de la casa común del planeta para ayudarnos así a todos nosotros las personas a los niños los jóvenes que no es que tenemos que destruir tenerlos como enemigos nuestros más como convivir para construir juntos bueno efectivamente efectivamente es un problema tener los insectos porque nos enseñaron nuestras madres cuidad una cucaracha aplástala hasta yo veo hasta mis monjitas cuando la monjita la hermana mi hermana mariposa que linda y un sacudo aplástalo son criaduras de dios entonces hay que comprender un poco bien como es esta historia entonces diosito nos puso en un mundo con una gran riqueza ecuador es el paraíso de la biodiversidad entonces yo me encuentro dichoso en un país donde hay muchos insectos muchos mosquitos muchas cucarachas muchas pulgas ya porque no solamente las lindas mariposas también las pulgas las hermanas pulgas entonces ecuador y fíjese es orgulloso porque en el mundo nosotros exportamos las papas cristóbal colón llevó al mundo las papas viva el ecuador llevó los tomates viva el ecuador las piñas viva el ecuador las papayas viva el ecuador pero nadie se alaba se alarda exportamos también las pulgas las niguas de ecuador exportamos en el mundo inteiro las niguas se va por áfrica los hermanos morenitos que están por allá se rasgan andan medio patojo porque están llenos de niguas en los pies vienen aquí de nuestra tierra de América del Sur entonces también nosotros exportamos también las hermanas pulgas ¿para qué servirán? bueno cuando yo estudiaba mis tiempos mi profesor decía hay los insetos útiles y dañinos después yo estudiando estudiando comprendí que son todos útiles no hay ninguno dañino me digan hasta el más el más el más molestoso todo sirve para naturaleza entonces el mensaje que doy yo como entomólogo debemos convivir con nuestros hermanos ¿cómo se hace? hay que conocer hay que conocer entonces si uno conoce yo tengo el vecino mi vecino en familia se dice siempre el vecino el vecino ¿sabes? el vecino que en la noche el perro ladra el vecino que pisó pisó pasó la puerta con la puerta abierta el vecino el vecino tiene algún problema porque es vecino ¿no? entonces debemos si lo conocemos mejor al final convivimos y colaboramos igualmente a menudo como con el vecino nosotros nos peleamos por ignorancia igual con los insectos desconociendo los insectos nosotros los consideramos como enemigos mientras que no todos sirven para algo todos sirven para algo entonces hay que aprender a conocerlos esto es el mensaje que doy como entomólogo ahora como puedo explicar cada uno de estos es una cosa complicativa son millones son muchos hasta ni se conoce el nombre entonces hay que aprender a conocer hay que humildemente ponerse por ahí que tan será si yo no conozco ahora los niños de repente enseña a los abuelos enseña a la mamá mamá he aprendido que la mosca sirve para esto que la la orruga sirve para esto que la rana sirve hasta la culebra sirve entonces todo esto tiene un uso entonces hay que conocer sencillamente hay que humildemente decir no sé y después aprender a poco a poco escuchar acercarse el secreto para ser feliz yo soy feliz cuando me voy en la selva que me pica un zancudo bendito gracias Diosito y no pongo cuando voy en la selva no pongo los repelentes como hacen los ciudadanos no ponen un repelente por allá no yo digo no vengan 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 un atractivo porque son hermanos porque les conozco y los quiero ellos quieren a mí muy bien si es que es interesante todo este mundo dentro de la cuestión de la biodiversidad de la fauna de la flora la cuestión del cambio climático que prácticamente destruye un poco toda la naturaleza también destruye este mundo de vida que son los insetos y que tiene su función dentro de la biodiversidad en este momento que estamos hablando de estos temas y de toda esta crisis climática que estamos viviendo como podemos así concientizarnos de que si destruimos morimos hay que defender entonces como crear esta conciencia entonces es una cosa compleja entonces primero estar conscientes que efectivamente hay un cambio climático yo trabajo en el campo de la ciencia y los antiguos nos decían siempre hubo cambio climático hubo las glaciaciones hubo dinosaurios que extinguieron si es verdad pero esto en millones de años en mi vida yo he visto muchos seres vivientes extinguirse he visto los dinosaurios y yo tengo dinosaurios una botella tengo ranas que son que ya no existe que está solo una botella imagina un dinosaurio rana que está ahí como el tiempo del dinosaurio un insecto que está solamente en una en una caja entomológica adentro de un frasco y ya no hay naturaleza entonces hubo un cambio rapidísimo esto hay una componente humana entonces el hombre acelera estos cambios climáticos y esto es peligrosísimo porque estamos al borde de la extinción yo si yo escucho los hermanos insectos me voy aquí al Pichincha me voy a Loja el Urituzinga me voy allá por el Carci me voy al Chimborazo me voy a la Antisana trepo los Andes que yo recorrí en mis tiempos juveniles me voy ahora ciertos seres vivientes ya no hay y que me dicen hermano nosotros estamos muriendo cuidado hoy toca a mi mañana toca a ustedes entonces es un mensaje y yo veo los insectos las ranas y las culebras como bioindicadores nos indica la calidad de la vida para nosotros me dicen no es posible ya más la vida yo empiezo a temblar y yo ya tengo barba blanca no me preocupo mucho para mi más bien es una bendición me acerco al creador pero tengo miedo para los jóvenes que todavía empiezan su vida recientemente para las mamás que tienen hijos para las nuevas familias entonces es una 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 advertencia es una una señal peligrosa para los los hombres entonces efectivamente hay un cambio climático que está en acto que se acelera que rinde nuestra vida casi imposible las montañas ya siempre menos nieves entonces cuando no hay nieve imagínense por un momento cierran los ojos el Cotopaxi ya no tiene nieves aquí nuestros páramos ya no tienen lluvias va a haber desierto ya no tendremos agua Quito será será como las pirámides de Egipto que dará alguna casa la catedral el resto será arena entonces ya la vida del hombre será difícil entonces si hay que tener conciencia que hay un cambio climático y estamos en peligro y nosotros soñamos bueno vamos a migrar a Europa peor porque allá empieza a calientarse ya están ya tostados ya ya se oyen la televisión la radio los medios de comunicación allá también están calientándose ya al límite de la sobrevivencia entonces todo el planeta está en peligro nosotros todavía estamos con una bendición tenemos todavía un clima favorable pero hasta cuando entonces hay una advertencia la naturaleza plantas animales adentro de los animales insectos culebras las abejas nos hablan nos hablan nos dicen cuidado que hay un cambio climático el hombre pesa demasiado sobre la tierra ¿y cuáles son los remedios? los remedios hay que dejar que cada científico el físico el químico el biólogo cada uno el agrónomo cada uno da su sugerencia entonces no hay uno que resuelve todo el Papa Francisco a través de la su mensaje que llamó su carta cuando yo hablo dice la carta de Giovanni Honore pobrecito escribió una carta mientras el Papa cuando escribió la carta la llama enciclica un nombre una carta una solemne una carta universal que hay que leerla con atención es una sugerencia muy importante de una autoridad religiosa entonces la enciclica dice bueno cuidado hombres cuidado hay que tener cuidado a cuidar nuestro planeta la madre tierra después hay que tener un equilibrio entre hombres y animales entre plantas y hombres el ambiente cual vive dejar un espacio para estos seres vivientes porque es el único hito que tenemos si destruimos nuestro planeta ya no hay para vivir están explorando planetas están explorando esto para mañana por el momento nuestra vida está acá entonces hay que cuidar lo que tenemos esto es un poco el mensaje que nos da la naturaleza que está alrededor de nosotros debemos concientizarnos de esto entonces cada uno tener una huella ligera sobre la tierra consumir menos no desperdiciar de ahí hay que ver nuestra vida personal yo que cuando como hay que disminuir lo que puedo pesar menos de mi huertita saco algo en lugar de importar algo que venga del eco porque así habrá menos menos CO2 en la en la atmósfera después cuando debo compartir con mi hermano no desperdiciar la basura poner menos posible regenerar reciclar lo que es en la basura entonces todo todo un programa muy complejo debemos cada día no decir los otros deben hacer cada uno de nosotros la humilde debe dar su parte el rico debe compartir los que extraen los minerales de la tierra debe extraer con un cuidado ambiental pero decir nada como debemos nosotros tener un carro es hecho de metal entonces un motor es hecho de metal debemos tener metal pero con una una huella muy liviana preferir un carro que más modesto que consume menos energía y todo es lo mismo hay toda una ola abajo la palma africana porque no sé qué daño que hace pero debemos tener aceite entonces tener aceite consumir menos consumir menos cosa frita en lugar de más hervida que frita así consume menos van a estar menos selva entonces cada uno debe ser responsable mirar nosotros lo que debemos hacer no que deban hacer esto entonces los ríos tienen agua entonces hace una represa la represa la represa está menguando el agua del río como hacemos y todos los que los jóvenes abajo abajo la represa abajo la represa todos tienen telefonito la televisión que consume energía debemos nosotros primeramente nosotros ver en nuestra vida lo que podemos hacer para tener una huella ligera sobre la tierra la tierra estará mejor todo estará mejor me tiene que decir los otros deben hacer si Estados Unidos consumimos nosotros tenemos derecho también no si ellos consumen nosotros como ejemplo como la familia el papá dice bueno mis hijos desperdician no yo voy a hacer economía porque mi hijo comprenderá que hay que economizar los recursos porque toda la familia tenga más o menos un poco el aporte que yo tengo con naturales en estos años de profesor de ahí en la universidad católica y después de tu jubilación ahora tú tú haces experiencias así un poco más directa con toda la cuestión de ayudar a los jóvenes niños de cómo convivir con la biodiversidad no sé ustedes tienen alguna experiencia así concreta que pudiera compartir con nosotros para crear un poco esa necesidad de concientizarnos sobre esto por supuesto por supuesto por supuesto y doy un ejemplo y como imaginamos una familia dos jóvenes se quieren nos casamos ay que lindo tenemos un niño que bonito si educaremos nuestros hijos en realidad sabe lo que ocurre en la familia todo lo que escuchan que tiene familia es que empezaron así dos jóvenes se quieren nacer un niño vamos a educar nuestro niño al final son los niños que educan a los padres entonces los niños aprendieron a ser papá y mamá a causa de los niños los niños ah ya con el niño ha dicho que tiene hambre ya hay que se ensució hay que limpiarlo y todo esto entonces aprendimos a ser la familia el papá y la mamá aprenden a ser papá y mamá de los niños que educan a los padres igual a mí me ocurrió lo mismo mi trayectoria empecé a estudiar agronomía biología y todo esto ahora voy a investigar voy a estudiar los insetos las mariposas las plantas que bonito que bonito al final son la naturaleza que enseñó a mí entonces yo aprendí que los insetos tienen sus derechos yo aprendí que los insetos les mataba y decían no ahora ya que déjano más porque tiene derecho entonces me enseñaron a mí aprendí yo aprendí a respetar la naturaleza son ellos que me enseñaron a mí las plantas las flores los insetos las moscas las abecas me enseñaron a mí y no a ellos bueno seguimos adelante empecé primero a estudiar los seres vivientes aquí en Ecuador tenemos una riqueza increíble entonces empezamos a decir somos el país más biodiverso del mundo voy a pisar nada no es verdad ¿cómo no es verdad? sí estamos en un acuerdo más biodiverso que sí que no sabe lo que ocurre que nadie sabe todos hablan pero nadie sabe entonces todos dicen a Brasil dicen somos el más biodiverso del mundo a Colombia el más biodiverso del mundo a Perú igual a Colombia igual al final sabe que le ocurre ocurre que nadie sabe todos hablan solo abren la boca y nadie sabe entonces empezar a decir es verdad que Diosito nos dio una gran biodiversidad pero nosotros ni sabemos lo que hay entonces es verdad que nos regaló mucho pero cuánto no sabemos empezó a estudiar lo que hay y descubrí cientos de animales nuevos ni nombre tenía ni nombre tenía que después le nombraron con mi nombre algo así pero yo tengo muchos hijos a seis patas bueno entonces para decir humildemente después me enseñaron la modestia la modestia aquí muchas veces tenemos la tentación oímos y repetimos Ecuador tiene una gran biodiversidad como si fuera una partida de fútbol no es así los los bichos los insectos la naturaleza no tienen no tienen carta de la fe la carta de identidad no tiene cédula no tienen cédula entonces a Perú son los mismos a Colombia son los mismos entonces hay que decir América Latina es el paraíso de la biodiversidad donde están las fronteras de ellos ellos no no es un partido de fútbol que ganamos nosotros entonces primero me enseñaron a ser humilde entonces es verdad que nuestro país es bendito tiene una enorme biodiversidad pero cuánto nadie sabe entonces yo modestamente yo haría como como esta chica que conocí la cual era una reina de Quito una reina de Quito cuando la entrevistaban dice tú eres la reina de Quito dice no sé mi papá mi mamá dice que me hicieron linda pero hay muchas chicas más lindas que mí entonces pero me escogieron a mí esta actitud sería muy bien para biodiversidad entonces Ecuador es un país que Diosito nos ha bendecido tenemos mucha biodiversidad no sabemos mucha pero pero si efectivamente es una gran riqueza gracias Diosito es tener como responsa en lugar de sacar pecho sacar pecho aquí eres más grande biodiversidad como una familia que tiene muchos niños Diosito nos dio 10 hijos ahora debemos cuidarlo debemos educarlos hoy que responsabilidad que Dios me ayude más o menos la actitud que debimos tener por la biodiversidad sería un poco esta una actitud con modestia y no política que lo utilizamos para ser más grandes somos viva la patria entonces estas glorias dejamos que Dios tiene la gloria nosotros nosotros nos regaló y debemos tener responsabilidad esto es un poco la actitud del aprocho la biodiversidad y son estos seres que me educaron así lo que aprendí entonces primero llegué orgulloso de conocer después la naturaleza me enseñó cosas ahora ya empecé a estudiar hoy mamita todavía tengo pocos tengo barba blanca y como haremos estudiar todo ya no hay tiempo entonces empecé a cuidar el medio ambiente comprar físicamente con la plata con un modesto recurso comprar un 2000 hectáreas de selva hice una reserva llamada Otonga ahora sí ahora sí finalmente ahora ya no se toca más no se tala más después me di cuenta que dentro de la reserva o los alrededores hay muchas familias de campesinos estos niños son lindos lindos que bonito sonríen pero cuando serán grandes tienen un macete tienen un acero meto un bar en la selva ¿cómo hacemos? talentosas entonces que tienen un potencial pero no tienen cómo expresar sus talentos entonces con la educación son ellos que van a continuar tengo ejemplos increíbles en mi vida ayudé a ayudar ayudé a muchos niños que ahora uno es doctor el otro el otro es un cirujano el otro es un artista el otro es un un pintor el otro el otro es un un gran conocedor de las arañas entonces cada uno entonces expresaron sus talentos y ahora ahora dan gloria a Dios con sus conocimientos y dan gloria al Ecuador haciendo conocer al mundo lo que tenemos la fuga la fuga muchos fugan ¿cuál es la razón que van a España a Estados Unidos? ¿por qué? porque no tienen educación van a buscar cosas mejores allá encontrarán encontrarán no siempre no siempre encontrarán el sueño de su vida más bien en nuestra patria tenemos grandes riquezas pero hay que explotarla a través de la educación hay que convivir en nuestra tierra con nuestra educación entonces en mis últimos años me estoy dedicando a ayudar niños a estudiar a través de becas enseñanzas bueno dirigirlo hacia un futuro mejor a través de la educación muy bien continuamos así ahora en Ecuador estamos en un momento un poco de político de también de discernimiento porque junto a la elección hay la consulta popular de si estamos de acuerdo con Yasuni y también con el Chocoan andino aquí y claro porque como usted decía Dios puso la basura bajo la tierra y nosotros para decirnos que somos así modernos y posmodernos la sacamos para satisfacernos entonces creo que es una situación un poco compleja más que necesitamos tomar conciencia y tomar decisiones también para que todo lo que está bajo tierra no sea explotado según la ganancia del poder de la política que hay en el mundo hoy más ayudar a las personas a usar estos minerales para construir bien el planeta entonces como trabajamos como ayudar a la gente a tomar esta conciencia de decir no 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 queremos la explotación que destruye si si a Yasuní al Chocó Andino bueno esta es otra otra temática muy compleja entonces primeramente como hombres si necesitamos sobrevivir necesitamos recursos entonces ahora con los medios de transporte por ejemplo necesitamos por el momento hasta que haya nuevas nuevas tecnologías necesitamos de los recursos mineros que en este caso el petróleo pero lo mínimo posible cuando nosotros hacemos ejercicio o evitamos viajes inútiles o ahorramos de un carro en lugar de un carro que consume mucha gasolina otro más económico etcétera en una manera de respetar el medio ambiente pero si algunos recursos los necesitamos entonces cuando nosotros escogemos nuestros gobernantes hay que escoger a los gobernantes que sean atentos atentos al ambiente atentos a los problemas de los mineros etcétera respetando los derechos de las poblaciones locales que haya un consenso que haya una consulta popular pero si lo mínimo necesario necesitamos porque necesitamos de escuelas necesitamos de administración necesitamos de servicios de salud necesitamos pero con una huella liviana esto ahora como escoger otra vez regresamos a la educación menos la persona es educada y menos escoge sus políticos entonces si las personas son atentas conscientizadas educadas escogen los políticos apropiados si no se dejan engañar entonces es una manera entonces la iglesia siempre apoya que haya gobiernos sabios que haya responsabilidad que haya libertad pero a través de la educación entonces no es que así uno que uno ve un carro con un gran letrero vota para mí vota para el otro que escojan con sabiduría que la gente más atenta más cerca de cercana del pueblo más respetuosa del medio ambiente entonces esto es no no es mi tarea de de hablar de un político del otro escojan personas que sean conscientes respetuosas del medio ambiente porque es si no se destruye el medio ambiente para tener recursos para exportar a otro país tampoco nos sirve entonces una tentación es de por ejemplo doy un ejemplo de hacer grandes grandes producciones de energía eléctrica cien veces más de lo que necesitamos al final para que sirve para moler montañas para extraer oro para para llevarlo afuera para tener una riqueza al final la basura la tenemos nosotros entonces debe haber estar atento a estas problemáticas también mineras pero si hay que admitir que necesitamos de de algunos recursos minerales y cuando se hacen por ejemplo yo estaba involucrado un poco en una reserva en esta reserva hay animales únicos al mundo entonces que se encuentra solamente ahí y bueno vamos a moler la montaña y después estos seres vivientes ya no hay ninguna parte serán dinosaurios entonces hacer estudios ambientales y competentes de manera que si hay adentro un recurso o algunos animales que están en peligro de extinción plantas medicinales etcétera que se respeten estas áreas que tienen recursos que son no solamente para el país para la humanidad entonces atento al medio ambiente pero tampoco no hay que ser extremista dice completamente somos puro espíritu nuestro cuerpo debe vivir debe tener agricultura debe tener también aceite debe tener cacao debe tener papas debe tener algunos recursos pero dejando áreas que sean del medio ambiente que sean respetuosas que sean que puedan convivir con todos estos seres vivientes que Dios nos ha dado en la experiencia que usted tiene así de este trabajo de educación de concientización por parte de la iglesia así usted ve que hay un apoyo de ayudar en esta concientización de la casa común de la biodiversidad de la cuestión climática porque así no sé parece que a veces todas las laudato si de Papa Francisco de la insistencia de la de la de la creación hay también dentro de la iglesia una cierta resistencia como usted vive un poco esta experiencia así es hacemos las cosas un poco en familia un poco en familia un poco en familia todos nosotros tenemos un abuelo una abuela el tío tenemos después el papá la mamá los hijos también en la familia hay un poco de estos equilibrios hay el abuelo que dice a mis tiempos si que las papas se hacían así ahora ya tiene otra tecnología con tractores se iban con mulas a los tiempos bueno igual cualquier cosa entonces a mis tiempos si que nosotros hacíamos esto a pie nos íbamos de romería por allá ahora van con el carro van con el bus entonces los jóvenes ahora no los jóvenes yo me voy con la música pi 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 no sé bada bum bada bum tiene otro estilo de música entonces hay una diversidad también de pensamientos entonces la realidad de la naturaleza siempre es la misma pero el aprocho a estos problemas son iguales la iglesia que es un poco una familia nuestra familia Jesús hizo la iglesia como la grande familia la iglesia hasta decimos la católica universal la grande familia universal vino el papa francisco que tiene una visión un poco más más un poco más moderna un poco nueva vino de américa latina con problemáticas que otros países no tenían entonces representa un poco nuestros ideales de la juventud de de américa del sur una visión que otros no siempre comparten igualmente los seminarios había padrecitos que estudiaban teología filosofía moral esa naturaleza no sabía entonces tampoco no saben entonces en la iglesia hay también gente preparada gente no preparada yo tengo la suerte que bueno me acerqué a esta problemática de la naturaleza y bueno puedo acercarme más pero cuando voy adentro de la iglesia oigo oigo que uno el padrecito que habla de esto del otro no siempre con competencia porque no era su no fue preparado para esto entonces hay que comprender que la iglesia también tiene sus límites yo cuando hablo con misioneros con padres hasta con obispos algunos dicen si si yo también he leído la 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 encíclica laudato si pero en ciertos puntos no todo comparto porque porque hay varias en la pluralidad de la visión entonces es una cosa compleja y tiene razón porque no fueron preparados para esto entonces y tampoco papa francisco en otras áreas desconozco y por suerte él se tiene consejeros normalmente son jesuitas muy sabios la sabiduría de la iglesia entonces los jesuitas tienen mucha tradición entonces son el mismo como ex como jesuit no ex es un jesuita como así la historia que papa francisco es jesuita es papa y si porque la iglesia cuando llama cualquier sacerdote hacer hacer obispo ya no pertenece a congregación siempre es su congregación pero sale de la congregación y a servicio de la iglesia ya no depende del superior local entonces papa francisco era un jesuita es en el alma un jesuita pero ahora ya no depende de su superior depende de la iglesia entonces está llamado poco afuera para dirigir la iglesia entonces con el espíritu jesuita bueno entonces papa francisco con su sabiduría nos enseña esto entonces yo cuando oigo cuando oigo que uno habla dice yo estoy de acuerdo con papa francisco pero hay un punto que no el otro que no oye 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 pero tú quien eres tú papa francisco es mi jefe yo escucho más mi jefe entonces yo soy orgulloso de papa francisco y cuando habla papa francisco para decir que no estoy de acuerdo debo tener más sabiduría todavía porque desconozco todo lo que conoce él entonces primero yo debo conocer lo que dice él y después ya él se aconsejó de sabios de cardenales de tradición entonces tiene mucha sabiduría entonces yo antes de contradecirlo me voy despacio porque porque es un sabio además que es un santo y además que imagínese que a un paisano mío irme en contra como ustedes se van con su paisano y dicen no porque papa francisco tiene las raíces de mi pueblo entonces ahora téngase bien en sus asientos que ocurrió que el papá del papa francisco Bergoglio era un italiano migrante pobrecito como muchos ecuatorianos que migran y se migró a argentina argentina ya hizo su familia y nació Jorge Jorge Bergoglio entonces su papá era un italiano que hablaba el dialecto de mi pueblo el papa francisco en la casa en su casa argentina hablaba el dialecto no hablaba el italiano entonces todavía hoy papa francisco cuando visitó recientemente su pueblo el pueblo de origen de la familia se fue a visitar en la parroquia y hablaba el dialecto entonces imagínese conoce el dialecto de mi pueblo entonces un paisano mío que fue a argentina yo irme contra el paisano mío más bien aplaudo gracias diosito me diste un paisano santo entonces esto es mi ídolo nos regaló esta carta que envió a todos los cristianos del mundo la encíclica la audatocina la cual nos hace abrir los ojos y nos llama a ser atento a la naturaleza a respetar la naturaleza a convivir a convivir con todos los seres vivientes no solamente los insectos las pulgas sino con todos los seres vivientes cada uno tiene su función entonces más bien esto es el mensaje que nos da que yo comparto plenamente con ustedes muy bien si es que gracias por compartir con nosotros esa riqueza de experiencias de conocimiento y así una palabrita final hacia nuestros seguidores para que continuemos así con esa expectativa de que podamos reconstruir la casa común en esta biodiversidad para que como dice el Papa Francisco todo está conectado todo tiene su función dentro de este planeta y para que así como iglesia como personas como planeta podamos hacer con que la vida sea vivida como Dios la la dio a cada uno de nosotros si el mensaje final quiere ser un mensaje de optimismo entonces primero agradecer a Dios que estamos en un país bendito entonces primero positivamente yo viví por África he visto los países donde no tenían para comer había niños que morían de hambre tenían enfermedades incurables ver el parodismo crónico o las filarias otras enfermedades el famoso que viene de Congo de por allá sigunguia y otras aquí tenemos algunos casos pero pocos allá no tenían para comer tenemos una tierra bendita donde raspando raspando se pone una semilla y nos da fruto por África por África de repente corrían a comer raíces comer solo insectos yo aprendí a conocer los entomófagos que para comer ya no tenían carne solo tenían grillos grillos hormigas y saltamontes entonces imagínense entonces aquí no estamos a este punto aquí en la tierra bendita donde tenemos fruto todo el año entonces primero ver con optimismo tener más más agradecimiento hacia Dios de lo que nos da después educar a nuestros hijos nuestros hijos dar la prioridad de la educación entonces muchos padres muchas familias que tienen gastan recursos en juegos en bebidas en otras cosas entonces ser ser más responsables para cuidar nuestras familias entonces invertir más en la educación para que nuestros hijos puedan continuar a proteger nuestra madre tierra y insisto una vez más la educación la educación la educación es ahí porque con la educación tenemos que tener políticos responsables sea el político que se formó y si aquí en los electores ambos después la otra optimizar los recursos de nuestra tierra entonces la tierra conocer más lo que puede dar más más solo dar un ejemplo si uno una familia modesta hasta en Quito uno puede tener un florero un macetero adonde adonde dentro pone una semilla y puede tener un condimento puede tener una ensalada entonces mientras que desperdiciamos hasta los recursos en mi casa aquí en Quito una huertita ahí un metro cuadrado de tierra ya puedo poner la basura reciclarla y ya tener una ensalada entonces ya la tengo kilómetro cero entonces ser más liviano sobre nuestra tierra y tener un optimismo para el futuro porque si uno dice ya llegamos al fondo llegamos al fondo no es verdad y si mira por ahí parece que es verdad hay un pozo llegamos al fondo no no es verdad está el fondo no porque uno puede adentro de un pozo hacer un hueco e irse más abajo entonces podríamos puede ser peor no estamos tan bien pero agradecemos que todavía el fondo en el pozo todavía puede ser un hueco hasta peor entonces nosotros estamos todavía en un nivel bastante alto ser optimista y optimizar los recursos que tenemos esto es el mensaje que doy mucho optimismo si alguien gustaría de conocer un poco esta experiencia usted tiene aquí cerca de Aluac por ahí en la Vía Santo Domingo un centro que tiene experiencia para orar también ecológicamente efectivamente acabo de regresar porque también los religiosos de repente necesitan anualmente de recargarse las pilas porque todos tenemos nos agotamos físicamente espiritualmente de repente hay que pararse meditar pedir perdón de los pecados y empezar otra vez con un nuevo en la Vía Santo Domingo kilómetro 72 y medio en la población que se llama la Unión del Toachi hay un centro de educación ambiental que pertenece a la Fundación Otonga esta que protege el medio ambiente donde hay un edificio que está destinado a recibir escuelas colegios para enviar un mensaje y ahí también es posible hacer un retiro espiritual para comunidades religiosas sencillamente escuelas universidades que quieren ver aprender el mensaje ecológico ahí vienen ahí están en el medio naturaleza en lugar de salir a un laboratorio a donde hay cosas teóricas allí le ven la hermana hormiga aquí está el hermano Sancudo hasta uno puede hacerse picar una cosa increíble una dicha increíble gracias hermano Sancudo que me picaste y después hay también las mariposas que nos alegran con sus colores los pacaritos que nos cantan un himno un himno en su lenguaje ciri 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 entonces quien lo comprende dice una lauda a Dios también entonces las flores que nos alegran con su perfume nuestro nuestro espíritu entonces bueno hay un centro de educación ambiental una escuela del medio ambiente que refleja un poco se concretiza ahí el mensaje del Papa Francisco laudato sin mi señor porque aquí está aquí el porqué aquí está porqué entonces un 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 templo de la naturaleza adonde uno anda para enriquecer su espíritu entonces están invitados cuando pasan la vía Santo Domingo kilómetro setenta y dos y medio por ahí la población de Toachi pregunta donde está Otonga Otongachi ahí hay un centro hay también un teléfono 0992 500 días 530 repito 0992 500 días 530 y ahí telefonando y si yo podría venir por ahí entonces poner una cita es posible abrir las puertas y puedan ver esta riqueza con sus ojos y alegrar su espíritu muchísimas gracias hermano Giovanni muchas gracias ayudarnos a responsabilizarnos todos en este camino de defender la casa común la vida para que todos podamos vivir muchísimas gracias y aquí gracias por compartir toda esta experiencia y ayudarnos a nos comprometer también yo yo y con todos mis insetos todos les saludan muy bien muchísimas gracias gracias sí sí ¡Gracias! ¡Gracias!